Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy tiene que ver con el evento que se va a celebrar este fin de semana en Madrid Ya que voy a asistir el viernes que se celebra el evento de Fortnite de 100 Youtubers Lo podéis ver en el streaming del Rubius Así que deseadme la mayor de las suertes porque intentaré quedar en el mejor puesto posible Luego el sábado, atención a estos horarios para la gente que quiera verme De 11 a 2 estaré en el stand de HP De 4 a 6 en el de Cooler Master Y el domingo de 11 a 2 en el stand de Cooler Master Y de 4 a 6 en el stand de Aorus ¿Por qué tenéis que ir a verme aparte de saludarme? Porque vais a poder jugar conmigo Y si me ganáis vais a ganar premios exclusivos de la marca Ratones, sudaderas, alfombrillas, lo que sea Pero es que si me ganáis como digo os voy a dar pires exclusivos de CSGO que tengo aquí guardados Así que chicos y chicas os estoy retando Así que lo tenéis que hacer lo mejor posible Practicad porque os espero en GamerG Siguiente noticia del día de hoy Como sabéis Panorama ha sido lanzada en su versión beta Todos vosotros podéis probarla si es que no lo habéis hecho ya Y acaban de lanzar una nueva actualización Donde están tocando fallos que la comunidad está reportando Por eso chicos y chicas está en su versión beta Y no de manera oficial Porque la comunidad tiene que reportar los fallos que encuentren en dicha versión Así en un futuro ya lo pueden lanzar de manera oficial sin ningún tipo de fallos Os estaré poniendo ahora mismo la actualización Como veis han tocado un montón de cosas Pero bueno también tengo que recordar que lanzaron cosas que no estaban en el patch Por ejemplo una nueva recarga de la CZ que acaban de quitar Ya que no querían ponerla Ha sido un fallo Así que bueno un fallo se puede entenderlo al ver Así que a partir de aquí ¿Cuánto tendremos que esperar hasta que sea lanzada en su versión oficial? Yo creo que si todo va bien La semana que viene podremos disfrutar de Panorama En nuestro CSGO Así que toca esperar chicos y chicas Si hay más información os la comentaré Y seguimos hablando de Panorama Ya que una persona ha conseguido el primer cuchillo Con la nueva forma de abrir cajas Así vais a poder saber como se ve ahora Desde mi punto de vista se lo han cargado Ya que no aparece el símbolo amarillo Y quita muchísima tensión También pasa lo mismo con los contratos No se puede ya tachar nada Directamente te sale el arma Que te va a tocar Desde mi punto de vista aquí Valver se lo debería replantear Es cierto que todo es más bonito Pero quitando la tensión No mola tanto como antes Así que veremos si en un futuro parche Valver decide cambiarlo Yo espero que sí Siguiente noticia del día de hoy Y es que Opskin ha cerrado ya definitivamente su apartado de CSGO Ya que como sabéis creó un sistema de tradeos Por el cual iba a volver el mundo de las apuestas Y Valver dijo Hasta aquí hemos llegado Opskin Debes cerrar tu apartado de CSGO Ahora por lo tanto ¿Qué podemos hacer para vender skins por dinero real? Hay otras páginas que aún no se han cerrado Como Beat Skins ¿Vale? Y además en Opskin ya se ha inaugurado su sistema VGO Ya existen las skins VGO Que son skins únicas y exclusivamente para poder apostar Quiero saber vuestra opinión respecto a esto Son skins que como digo solo sirven para apostar Y no sirven para jugar Counter Strike Las ha creado esta empresa VGO Para que vuelva el mundo de las apuestas ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? A lo mejor hablaré de ello en un futuro vídeo Dejadme vuestra opinión en los comentarios Y ahora vamos con una noticia Que puede ser el futuro en muchos países Y es que Holanda Ha enviado una carta a Valver Diciendo que en Holanda Ya no se permiten abrir cajas Pero esto se aplica a todos los juegos A Counter Strike A Overwatch A FIFA El sistema de loot boxes Las cajas estas O los sobres Que son totalmente al azar No los quieren Porque dicen que fomentan La ludopatía Por lo tanto Valve Ha enviado un comunicado A toda la gente holandesa Diciendo que de momento Los tradeos quedan deshabilitados Por lo tanto La gente que tenga Un inventario en skins En Holanda Está puteada Porque no puede ni venderlas Ni tradearlas Ni hacer nada con ellas Veremos como avanza esto Pero de momento Holanda ha dado el primer paso ¿Vosotros creéis Que el resto de países La van a seguir? Decídmelo en los comentarios Atención Porque esta noticia Es bastante dolorosa Para un coleccionista De skins Y es que Han baneado El mejor inventario Del mundo De skins De CSGO Más de 100.000 dólares De skins Han sido baneadas ¿Y a quién ha sido? A MacSkillet Conocido como el mayor coleccionista De skins De YouTube De Counter Strike Esto es una auténtica putada ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué Valve Le ha baneado su inventario? Es muy simple Chicos y chicas Lo que ha pasado Es que MacSkillet Posee una página de apuestas Y uno de sus bots Estaba vinculado Con su cuenta principal Por lo tanto Valve Al banear el bot Su cuenta principal Se ha visto directamente Afectada Y ya no puede hacer nada Con esas skins Más de 100.000 dólares En skins únicas Han sido baneadas Por lo tanto Chicos y chicas Su inventario Únicamente Es un museo Y ahora vamos Con la última noticia En este caso Tiene que ver Con el aspecto competitivo Ya que Face Ha ganado la SL Velo Horizonte Tras ganar 3-2 a Mouse Sport Muchísimas felicidades Siguen escalando Y ganando trofeos Y también En la CSGO Championship De Asia Ganó Na'Vi A Virtus Pro En este caso Fue muchísimo más sencillo Sin Paul De nuevo MVP A partir de aquí ¿Cuál es el siguiente evento? Atención a la SL Colón De dentro de dos semanas Porque es un eventazo Con equipos brutales Y además Si gana Face Va a ganar Un millón de dólares Tras ganar tantísimos eventos De la Intel Street Master Y la SL Así que chicos y chicas Como digo En dos semanas Toca ver Más CSGO Hasta aquí Hasta aquí el noticiario Del día de hoy Espero que os haya gustado Chicos y chicas Para la gente que vaya A Gamergy Os espero Recordar que estaré Tanto sábado como domingo Jugando con vosotros Y la gente que me quiera apoyar El viernes Ahí estaré Muchísimas Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Música 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 Música